Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlas este martes. Y yo por eso me estoy enlazando con ustedes desde la cabina de Reporte Última Palabra, Reporte 98.5. Porque la verdad es que es un gusto siempre transmitir un programa de radio desde esta cabina, precisamente, Reporte Última Palabra. Y yo porque les tengo que contar algo muy importante, la verdad es que hoy sí nos vestimos de manteles largos porque tuvimos la presencia nada más y nada menos que en esta cabina de trabajo al talentoso, exitoso, agradable, simpático. Y por cierto, muy delgado, muy delgado Alex Sintec. La verdad es que se ve muy bien, se ve en una etapa muy plena. Está festejando 25 años de carrera artística, obviamente discográfica, porque todos lo conocemos desde que era un niño en chiquilladas. Pero bueno, platicamos sobre un tema muy en especial en este disco. Es un tema que él escribió cuando estaba atravesando una fuerte crisis en su matrimonio. Vaya confesión que nos hizo. Si quieren ver esta nota, adelante. Vaya confesión que hizo Alex Sintec. Y es que durante su visita a la cabina de Reporte Última Palabra, el cantante confesó la crisis matrimonial que vivió con su esposa, Karen Coronado. Yo, igual que todas las personas, no todo es color de rosa y hemos tenido buenas y malas. Y justamente el año pasado tuve un momento muy difícil. Y en algún momento dado me di un autosapper a la cabeza y me escribí esta canción para hacer el ejercicio, ¿no? ¿Qué pasaría si esto llegara a esos extremos? Y me ayudó mucho a reflexionar y a luchar mucho y a pelear por la estabilidad de mi relación, que a día de hoy está muy bien. A raíz de esta situación, Alex se inspiró para escribir el tema, Este amor que pudo ser. Es una canción un tanto triste y yo hago la aclaración porque mucha gente me dice, pero ¿por qué escribiste algo tan triste de este fracaso en una relación de pareja? O sea, porque mi intención realmente es la de que sea una advertencia la canción. Es una... la idea es que te futurez, que hagas el ejercicio y la película de qué sería si tuvieras que buscar un departamento para irte de casa, ¿no? Y dar por terminada tu relación. Y sobre todo en el caso del matrimonio, ¿no? Cuando ya hay hijos, cuando... es una cosa bien difícil, triste. Y aquí es como, futureate y no llegas hasta allá. Porque mucho de lo que habla la canción es de la falta de comunicación, que es uno de los problemas en las parejas. Que ella supuso, él pensó, ella dedujo, el otro se imaginó. Y nunca se dijeron lo que realmente sentían y acabaron del chongo, ¿no? En ningún momento pensaron en el divorcio. No llegamos a esos extremos, pero... pero, pues una que otra vez que te vas a dormir al sillón... Pues la verdad es que agradecerle a Alex Sintek que haya compartido esta crisis matrimonial que sufrió. Como bien lo dicen todas las parejas, en alguna ocasión lo viven y algunas ocasiones hacen que fortalezca el matrimonio, la relación y la familia. Y en el caso de Alex Sintek eso sucedió. Y hoy por hoy está feliz de la vida en su matrimonio con sus dos hijos. Muy contentos, celebrando la vida y por supuesto disfrutando de este... Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.